El reloj de Celades Lo llevaba encima cuando vino la policía ¿Cómo? A ver, ese reloj vale una pasta, ¿de acuerdo? Sería una pena perderlo Está bien, lo guardaré donde nadie lo pueda ver Tarde, Ricky, tarde La policía lo ha visto y bien que se han fijado No, eso es mentira Me tienes hasta las narices, hijo Ya me comí tu marrón, pero si ahora te pillan yo no te salvo el culo, ¿eh? ¿Esto qué viene ahora? Aquí eres un desterebrado Dame el reloj ¿Qué? Y el martillo ¡Venga! Muy bien Toma Toma ¿Vamos? Jódelo otra vez ¿Ya lo hiciste una vez? Ahora vienes y me revientas la cabeza también, que estás deseando Toma ¿Qué pasa? No me abras la cabeza a mí, te la voy a abrir yo a ti, ¿eh? Me cago en ti No, 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 no le vuelves a hablar así En tu vida ¿Entiendes? ¿Estás bien? No Lo siento mucho Lo que no entiendo, cariño mío, es que Es que los análisis hayan salido, que está limpio Pero si tú lo has visto El que se está metiendo a algo, este comportamiento no es normal Dios Tú le acompañaste al hospital, ¿no? Sí ¿Y hay alguna posibilidad de... no sé, de... de... de que cambiara el resultado? ¿Lo hizo? Sí Luis, lo peor es que he sido yo quien le ayudó a dar el cambiazo ¿De qué hablas, Luis? Los resultados del análisis de orina eran míos, no de él Lo siento mucho Lárgate de mi vista, onda No quiero hablar contigo No quiero ничего No quiero hablar contigo No quiero hablar contigo No quiero hablar contigo Eso se tapen contigo Todo existe Gracias por ver el video.